Me siento solo y pienso Será que necesito amor Pero otra vez lo pienso Soy un estúpido, soy un menso A veces me quiero enamorar Pero recuerdo el sentimiento El dolor y el sufrimiento No, no, no Por amor yo no vuelvo a llorar Ya nadie cambia mi pensamiento Yo soltero, mejor me siento Sí, sí, sí Desde que soy soltero me siento el mero, mero Me sobran las mujeres, me sobra más dinero San Valentín, los taches del calendario ¿Cuál es chocolate? Cero aniversario Ese cariñito forzado a diario Siempre nadando en el sentido contrario Queremos libertad absoluta Tener un chat en WhatsApp con todas las putas Salir sin dar explicaciones Ni mi mai que me parió, me pone limitaciones Escuchen bien señoras y señores Las relaciones amorosas matan a los soñadores A veces me quiero enamorar Pero recuerdo el sentimiento El dolor y el sufrimiento No, no, no Por amor yo no vuelvo a llorar Ya nadie cambia mi pensamiento Yo soltero, mejor me siento Sí, sí, sí Todos los weekendes ahora son festivos Puedo janguear sin sentirme un fugitivo Para el carajo los presentes los testigos Cuida a tu mujer que no se cruce en mi camino Cógeme que voy sin freno Palabreo con lenguaje obsceno Dejándote saber de una vez Que si te vas conmigo tú sabías lo que es El corazón y la mente son dos cosas diferentes Y ahí es donde se confunde la gente Ven pa' sacarte de confusión Baby, te entrego el bicho pero no mi corazón ¿Entendió? Me siento solo y pienso ¿Será que necesito amor? Pero otra vez lo pienso Soy un estúpido, soy un menso A veces me quiero enamorar Pero recuerdo el sentimiento El dolor y el sufrimiento No, no, no Por amor yo no vuelvo a llorar Ya nadie cambia mi pensamiento Yo soltero mejor me siento Sí, sí, sí Mami, tú sabes el flow de nosotros ya Vamos creemos en nada Que vive la soltería, puñeta Awesome baby Lama Luigi 21 Plus Fran Fusión Fran Fusión a la beat fe 자 where ya Sé que no te va a llorar Segu рад�� Y Con Fusión Yo E Cal S Gracias por ver el video